Hola Chavito querido, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, la alegría de compartir este momento junto a vos, Chavo. Igualmente para mí con ustedes. Exactamente, claro. Yo ya veía, viste, en YouTube un ratito como se había salido y vi que decía igualmente, la alegría de compartir con vos, igualmente. O sea que sería la alegría de compartir conmigo, ¿no? Pero ¿quién no estaría alegre de compartir con vos, Chavo? Estaría a decir que es recíproco. Ahí está, esa es la palabra precisa, correcta y la respuesta que tenías que dar y bien que la has dado. O sea, Chavo, ¿nos has traído alguna historia? Sí, me iba a meter, iba a ser periodismi, pero no. Uy, que aburrini. No, no, no. Que aburrini. No, no, no. Porque le siguió a hablar, digamos, están todo el mundo amenazando por hacer estadios, en Boca en este caso, y resulta que Armando quiso hacer uno que se iba a inaugurar el 25 de mayo de 1975 a las 11 de la mañana y no lo hizo, no llegó a hacerlo, vendió palcos, fue una enorme estafa. Finalmente lo iban a hacer en la ciudad deportiva. La ciudad deportiva fue un estadio para 100.000 personas, en la isla de la ciudad deportiva. Finalmente no pudo. Lo agarró el Rodrigazo y todo se fue al Joraca. Armando, el presidente de Boca, que le pone nombre al estadio, ¿no? Exactamente. Alberto J. Armando. Uno de Boca, uno de Independiente. ¿Escucharon hablar de los volantes? Sí. Obvio. El volante central. El volante central, volante derecho, volante izquierdo. Volante mixto. Volante mixto ahora. Yo me acuerdo que Bilardo se enojaba mucho cuando se hablaba de volante, porque decían, no, esto no es un automovilismo, esto es fútbol. Así que hay que hablar de mediocampista. De centrocampista, mediocampista derecho, mediocampista izquierdo. Todocampista, decía que era un todocampista. Pero está equivocado, Bilardo, porque no es del automovilismo, sino del fútbol. Y les voy a contar por qué. En Lanús jugaban, a comienzos de la década del 20, dos hermanos. Uno se llamaba Carlos, lo llamaba José, y tenían como apellido volante. No puede ser. Ya me encanta. Carlos Volante. No puede ser, es el origen. Jugó en Lanús, pero un poquito. Porque la carrera de volante es espectacular. Es extensa. Y es insólito. Bueno, jugó en Lanús. En 1924 debutó en primera. Después se fue a un añito a un club que descendió, que se llamaba Gran San Martín. Y después se afirmó en Platense. Jugó casi 100 partidos entre 1927 y 1930. En el 28 jugó un partido para Boca, en una gira. En ese tiempo se prestaban jugadores. Y salía de gira Vélez. Y Vélez se llevaba a jugar. De hecho, se llevó a Bernabé Ferreira prestado. Vélez Alfie en una gira que hizo en el 30. Jugó un partido en el 29 para la selección argentina contra Uruguay. A propósito de giras en el 30. Yo cuento esto, mira, con gimnasia jugando por no descender el próximo viernes. Gimnasia hizo una gira por Europa. Sudamérica y Europa. La hizo en barco. Tardó cuatro meses en hacerla. Y en esa gira le ganó el primero de enero del 31 al Real Madrid. Y el 5 de enero del 31 le ganó al Barcelona. Gimnasia Grima de la Plata. Gimnasia Grima de la Plata. 3 a 2 al Madrid. Y una sola al Barcelona. Jugó con el Napoli también. Creo que perdió. Pero el Napoli quedó impresionado por la actuación de José María Minela. De Pepe Minela. El estadio de Madrid se llama Minela. Minela es un crack marplatense que jugó en Gimnasia Grima de la Plata. Posteriormente en River. Y fue técnico de la selección muchos años, como 20. Cuando el técnico de la selección era un seleccionado. Un reunidor de futbolistas. El Napoli le habló a Minela para llevárselo a jugar al Napoli. Minela dijo que no, que no tenía ningún interés en vivir en otro país que no fuera de la Argentina. Dice, pero si ustedes buscan a alguien, vayan a buscar al 5, al 5 no, al volante, al mediocampista de Platense. A Carlito Volante. Bueno. Entonces le manda un telegrama a Napoli a Platense. Avisándole que va a ir a buscar a Carlos Volante. Y que le ofrece un dinero. Que para Platense era mucho. Volante no estaba muy convencido de irse. Esta es la realidad. No quería pegar un volantazo en su carrera. Exactamente. Muy bien, Nico. Empezamos con el chiste. Muy bien. Por eso tenemos un humorista en el programa. No, no, tenemos varios. Me incluyo también, ¿no? Entonces, bueno, acepta volante no de muy buena gana y se va a jugar al Napoli. Llegó el primero de septiembre de 1931 a Nápoles y jugó para el cuadro celeste. Jugó solamente un año. Después se fue, no le fue muy bien. Se fue al Livorno. Livorno que es el equipo que representa a la izquierda italiana. Esto históricamente. El ácido es la derecha. Van a correr. El Livorno es la izquierda. Y después se fue al Torino. En el Torino jugó bastante. Jugó bien. Se llamaba volante. Fue a Torino. Bueno. Bien, chavo. Bien, chavo. Desde ayer lo tiene pensado, hijo de puta. En el 34, en Italia pasa algo. En el 34, con el triunfo de Hitler en el 33 en Alemania. En Italia, el fascismo es de 1922. Ahí aparece Mussolini. Pasa la primera guerra. La primera guerra lo afirma en el gobierno de Italia. Ya habían empezado cierto totalitarismo en la vida de todos los días de Italia. Un día vamos a contar la verdad completa también de Mussolini. Hay que contar a dos partes. ¿Qué pasa con Mussolini? No, hay que contar a dos campanas, chavo. Estaba haciendo correr a los zurdos. Claro, claro. Hay que contar a dos campanas, chavo. Porque si no, nos quedamos con solo una campana de la historia y la verdad completa, chavo. La verdad completa. Que corría a todos, pero corría a los zurdos. Es despectivo. Digamos que tenía acumulación del poder. Claro, chavo. Porque si no, nos ponemos un poco extremistas, ¿viste? La victoria de Hitler en las elecciones del 33. Bueno, un día vamos a contar las dos campanas también. Que se formara como un frente ahí y empezó a ponerse un poco más duro el tema. Entonces Volante empezó a quererse ir de Italia. Quería volver a la Argentina, no lo consiguió y se fue a Francia. En Francia jugó en el mismo equipo que Bianchi, en el Stade de Reims. Jugó en el Lille y el Atlético de París. Ahí estaba cuando explotó la guerra, cuando estalló la guerra. Se casó con una italiana de la aristocracia, con la hija de un diplomático. Un título inteligente. Sí, sí, sí. ¿Dónde venía la mano? Exactamente. Y bueno, llegó la guerra, el fútbol se paró. Y en Francia conoció... ¿Ustedes se acuerdan de Selva Alemán? Sí. Su padre fue un gran músico de jazz, un gran guitarrista de jazz, llamado Oscar Alemán. Estaba en ese momento en Francia, estaba en París Oscar Alemán. Volante lo encuentra, se hacen muy amigos. Entonces Volante le contó su idea de volverse a la Argentina. Lo que pasa es que en la guerra, con la guerra no salían barcos. Claro. Entonces no tenía manera de volver. Alemán lo conecta con... Alemán había estado exiliado en Brasil, había estado en Brasil, y lo conecta con gente brasileña. Entonces Volante consigue volverse con la selección brasileña que jugó el Mundial del 38. Alemán logra subirlo al barco con los jugadores brasileños y se viene para este lado. Y llega a Brasil, ¿no? La Argentina. Y en Brasil lo prueban en Flamengo y se queda en Flamengo. Y se convierte en una gloria de Flamengo. Jugó seis o siete años en gran nivel. Se retiró en 1943, pero ese año ya compartió equipo con un paraguayo llamado Bría, Modesto Bría, que llegó en el año 43. Entonces estaban los dos en el mismo equipo, compartían equipo. En un momento, una tarde Volante estaba lesionado y tiene que jugar Bría. Entonces el entrenador se llamaba Flavio Costa y le dice, yo quiero que vos juegues como Volante. Jugaba como Volante. Entonces Bría tuvo un malentendido y Bría pensó que le decía, mirá, tengo que jugar de cinco. Porque tenía una particularidad, esto es para los futboleros, muy futboleros. Lo que hacía Volante tenía una particularidad, jugaba de cinco, como juegan ahora, que se mete entre los dos centrales cuando la pelota la tiene el rival. Entonces Bría pensó que esta era la indicación que le daba el entrenador. Y el entrenador quería que jugara con huevo, con garra, como jugaba Carlito Volante. Entonces dijo, jugá como Volante. El tipo empezó a jugar en la misma posición y durante los años 40 jugar como Volante era jugar con garra. Pero desde los 50 jugar como Volante era jugar como mediocampista. En primero central y después se empezó a llamar Volante derecho, Volante izquierdo. Jugar como Volante era jugar como Carlos Volante. Después se hizo una muy buena carrera como entrenador. Se vino a la Argentina, dirigió acá, dirigió en Brasil. La mujer le dijo, ella estaba viejo, volvamos a Italia. Se volvieron a vivir en Italia y murió en Milano el 9 de octubre de 1987 a los 82 años. Y por ahí, de entonces ahí, viene... De esa confusión viene Volante. Volante. El volante central. El que juega como Volante juega como Carlos Volante. Es espectacular. Es espectacular. Linda historia, Chavito. Es espectacular. Realmente. Y qué lindo morirse en Milano. Sí. Es un lindo lugar. Muerte en Milano. Yo por ahora, yo me caí y me rompí la cromia en Milano. Esto es lo que me ha pasado en Milano. No me morí, no llegué a morir. No es menor, Chavito. Es un pasito, eh. No es menor. Fui a un hospital público en Milano. Un día vamos a... ¿Hablar de hospitales públicos en Milano? Sí. Red de nichos era, Fial. Yo fui al hospital... Bienvenidos al rincón de la salud. Yo fui al hospital Fiorito de Avellaneda. Sí. Con este no hay diferencia, eh. ¿Con el de Milano? Nada, ninguna. Bueno, te queda poco. Por lo bueno y por lo malo. Bien, Chavito. Vamos, pero no quiero bajar línea, no quiero hacer periodismo. Bueno. Tengo ganas de contar una historia. Acá no estamos parados. Es muy afurrido. No, menos mal. Esto es un programa de entretenimiento, Chavito. Me hicieron reflexionar. De entretenimiento. El periodismo está aburrido. Acá entretenemos, ¿está? Gracias, Chavito, por tanto. Chau, pasen a ver. El Chavo fue que hubo ustedes. Gelugos.